Hoy vamos a pintar un efecto de piedra de jade. Comenzaré con verde vejiga por ser un color oscuro pero muy intenso. Me aseguraré de dar dos capas base para que cubra correctamente el color negro. Recuerda que puedes acelerar este proceso utilizando una secadora. Y ahora voy a empezar a crear la textura de tierra con azul turquesa, apoyándome de la técnica de pincel seco con este pequeño pincel de la marca Artisopus, pero también se puede realizar con un pincel desgastado. El punto es construir textura aplicando pequeños golpecitos de forma perpendicular a los planos de la figura. Ahora utilizaré color esmeralda que es un tono más oscuro pero más transparente. Esto permitirá generar variaciones en el tono respetando un poco de los colores que están debajo. Ahora volveré a realizar el proceso de textura aplicando pastel green. Además me aseguraré de delinear las aristas aplicando toquecitos en todos los perfiles de la roca. Utilizaré color blanco y un pincel más delgado para marcar unas vetas. Y finalmente aplicaré barniz gloss para cambiar el acabado de la pintura. De esta forma se verá brillante como una piedra dejada de pulida. Y este es el resultado. ¿Qué te pareció? Gracias. Gracias. Gracias.